Illuminati, haciéndolo bacano, pa' los chicos bacanos. Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira cómo me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira cómo me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra. 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 Loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que es lo que pasa. Ey, loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que es lo que pasa. Ey, loco, si vacilen con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos, bebé. Me dijeron que tú era menor, que yo era mayor, que tú, que yo, lo hacemos los dos, no quiero tener coro con esta situación. Como se entere su padre, el que se va a enterar soy yo, que tú, que yo, tra, tra, que yo, que tú, tra, tra, que yo, que tú, tra, tra. Loco, tu mujer una perra. Loco, tu mujer una perra. Loco, tu mujer una perra. Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice. Loco, triqui, 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 triqui Con mi hermanito el F, nos vamos a quedar con to' Mami, acuérdate de mi cara porque yo voy a ser el número uno El número uno, bebé Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra Loco, tu mujer una perra